Marcando COVID de los rivales con un cejado ¡Zumbián! Para todas las mujeres tramposas ¡Ribón! ¡Ribón! Dijiste, dijiste que me querías ¡Mentira! Pero todo era mentira ¡Sí! ¡Cemento! ¡Ay! ¡El cita y su único amor! ¡Ojito! ¡A nada! ¿Alguien si se acuerda del escenario? Dijiste que me querías Llamándote fui feliz En tu manavegué En tu raya dormí Pero el sabor de tus labios No me han dicho la verdad Otro amor, otro amor Allí en tu vida ¡Combián! No, no, mujer Tú no me harás llorar Ya no me importas más Adiós, gracias, adiós Bueno, mi amor Si engañas este amor Mañana llorará ¡Mentira, mi amor! ¡Mentira, mi amor! ¡Tu infidelidad! ¡Mentira, mi amor! ¡Mentira, mi amor! ¡Mentira, mi amor! ¡Para la gente linda de Monterrey! ¡Mentira, mi amor! ¡Mentira, mi amor! ¡Ay! ¡Salud, Luis, Nicho! ¡Salud, salud, salud! ¡No hay cariño, no hay cariño! ¡El bar! ¡Salud, papá, salud! Dijiste que me querías, y amándote fui feliz En tu mar navegué, en tu playa dormí Pero el sabor de tus labios no me han dicho la verdad Otro amor, otro amor, hay en tu vida Dice No, no, mujer Tú no me harás llorar Ya no me importas más Adiós, gracias, adiós Todo mi amor Si engañas a este amor Mañana llorarás Tu infidelidad No, no, mi amor Si engañas a este amor Mañana llorarás Tu infidelidad No, no, mi amor Buenas noches Buenas noches Buenas noches